La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grande es tu amor, Merida Estás vestido de honor y majestad Grande eres tú, poderoso Tu nombre majestuoso es, cubre tierra y mar Se extiende por la eternidad Tu autoridad Estás envuelto en un manto de luz Llena este lugar de tu gloria Tu nombre majestuoso es, cubre tierra y mar Se extiende por la eternidad Tu autoridad Grande es poder y amor Eres sin igual Cantaré Cantaré con la canción Que sólo tú eres Que sólo tú eres Tu autoridad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Resuena en mi interior Ven, revelame tu majestad